El entresijo de los 7 mil millones que se esfumaron del Instituto Hondureño del Seguro Social a sorbo corto se desenmaraña. La presión ejercida por los hondureños a través de medios alternos e internet cobra factura al presidente Hernández, obligándolo a enfrentar la crítica y también a desafiar el poder económico que lo colocó en casa presidencial. Al menos eso dice la coalición de fuerzas opositoras, acopladas para que la estafa al Seguro Social no quede impune. Mientras desde los organismos del Estado se lleve a la población a estados de hambre y de inseguridad, la población se va a rebelar. El indignado pueblo tiene sed de justicia, quieren ver tras las rejas a los que cavilaron el robo del Seguro Social y no aceptan distractivos. ¿Está atrás todo el defalco del Seguro Social? El presidente de la República. Todos los que involucrados, ahí está Juan Orlando Hernández, Ricardo Álvarez, Oscar Álvarez, la hermana de Juan Orlando, todas esas personas que participaron, se agenciaron dinero. De 2.800 personas que muertas deberían de voltearse a ver las manos, como las tienen manchadas de sangre un montón de niños y ancianos que murieron en Seguro Social. A los cachorejos que se robaron el dinero. Repulsión totalmente contra estos hechos porque han tocado la seguridad social del pueblo hondureño que se está muriendo y desangrando desde hace años. Pero la repentina y misteriosa reunión de la camarilla nacionalista que perduró largas horas originó más dudas. El presidente Hernández, según trascendió en las redes sociales, arribó a la capital industrial anoche. Luego de eso, para muchos, el requerimiento fiscal contra el magnate y ultranacionalista Chucri Caffi no fue sorpresa. Tampoco los señalamientos contra el fiscal adjunto Rigoberto Cuellar. Lo anterior confunde, pero no a los especialistas, ya que consideran se trata de una jugada política que puede volverse en su contra porque la población ha despertado, sentenciaron. El gobierno está siendo mal asesorado. La campaña y su estrategia ya han sido totalmente rebasadas y este es uno de los pilares por los cuales la gente está saliendo a la calle a protestar. El clamor del pueblo debe ser escuchado por el presidente. La desestimación de las marchas es un error, consideró el intelectual Julio Escoto, remontándose a levantamientos similares en la historia. Algo así ocurrió, por ejemplo, en el París de los años 70, cuando fue la gran revolución de Jean Paul Sartre, de los escritores, de los artistas, en el 1968. Algo igual ocurrió en los países árabes hace poco, hace unos años, etc. Y es simplemente esto, que ya no se trata de un movimiento político, se trata de un movimiento ético. La gente ha llegado a tal cansancio de la corrupción continua, persistente que en nuestro país, que nos hace daño a todos, desde luego, ¿no? Ha llegado a tal cansancio, se ha hartado tanto de ello que se va a la calle a protestar. El interés político de los jóvenes es ahora una realidad y los críticos piensan que el presidente debe llamar al diálogo y frenar su estrategia propagandista, utilizando los medios, porque solo logra profundizar la indignación de los hondureños. En tanto, el acertijo continúa. El informe de la Comisión Multipartidaria provocó expectativa y muchos se preguntan si el actual gobierno saldrá airoso del escándalo. Hernández luce sereno y es que aunque sentenció a su partido, hay quienes aseguran no entregará a su círculo íntimo.